Ante todo, una felicitación por este esfuerzo que representa para cada uno de ustedes el tomar un curso, el acercarse a la universidad, el disponer de un tiempo para su formación y su crecimiento. En un país donde uno de los elementos que más hacen falta es la cultura, la formación, el desarrollo de la persona, el desarrollo de las virtudes y en nuestra vida eclesial el desarrollo y la formación es la fe. Por eso, vaya para cada uno de ustedes una felicitación sincera, profunda, porque es un ejemplo de lo que debemos hacer en todos los aspectos de la vida y especialmente en relación a nuestra fe. Junto a esta felicitación, un agradecimiento a quienes hacen posible toda esta labor de extensión universitaria. Se ha mencionado ya todo este equipo de parte de la universidad y quiero también mencionar, no ha estado suficientemente señalado, la sede, digamos, también para estos cursos en Aguascalientes. Que este semestre, este año, ha iniciado también con mucho éxito y esperemos que siga creciendo la sede Aguascalientes, que está actualmente bajo la dirección del padre Samuel Silva y que ha tenido una gran repercusión y como esta sede puede haber una réplica en muchos lugares de la República. Comenzar la presencia de la universidad, más que con licenciaturas, doctorados, con estos diplomados que llegan de manera directa a tantos, a tantos laicos, hombres y mujeres como ustedes. Que sea conclusión de este diplomado, de estos estudios, pero al mismo tiempo sea continuidad a través de ustedes, de esa presencia viva en medio de nuestra universidad de muchos laicos. Han escuchado ustedes todas las especialidades que hay, cuando a cambio a otras ya las quitaron de estos cursos que damos aquí. Una parte muy importante, está siendo estos diplomados, pero quien quiera crecer más y tenga tiempo y bueno, también recursos, están las licenciaturas, la filosofía, la teología, ciencias religiosas. Esto no es solo algunas horas cada semana, sino todos los días y algunos años. También para los laicos, por supuesto para las religiosas y muy especialmente para nuestros presbíteros. Que también nosotros necesitamos seguirnos formando mejor para servir mejor. Muchas felicidades a todos, muchas gracias a todos los colaboradores, gracias a los frutos también de los cursos de liturgia y canto que hoy nos han acompañado y que pues así como se ven estos frutos, se vean los de ustedes ahí donde están, en sus familias, en sus trabajos. Que el Señor los bendiga. Las palabras del Padre Rector durante el discurso de apertura del acto académico. Después, tocó el turno al secretario general de la universidad, quien también pronunció un discurso al personal y a los alumnos de esta Universidad Pontificia de México. Yo como secretario, pues mi principal labor es firmar los diplomas. Y créanme que cada vez que tengo ahí sus nombres, los leo con mucha atención y es para mí un grado humano el que se otorga. No por méritos de la universidad, sino porque ustedes han cualificado este esfuerzo. En ocasiones cuando me toca presidir celebraciones de graduación, les digo a los graduados de otras universidades, miren, yo tengo este privilegio de además echarle la bendición a los títulos de mis egresados. Entonces, bueno, sientan que también este esfuerzo es una bendición para todos, es un privilegio que ustedes lleven el espíritu de esta universidad en su corazón, en su mente, como cristianos, la principal labor de esta universidad es la evangelización a los pueblos, a las personas, a las circunstancias de la sociedad. Yo estoy convencido que esta es nuestra educación. Queremos gente bien educada en el espíritu, en lo humano, en el amor a Dios. Muchas felicidades. Las palabras del secretario general de la Universidad Pontificia de México, una universidad con jardines, con plantas, algo de lo que ya no hay en la Ciudad de México. Mire, nos encontramos situados frente a la capilla de la universidad, hermosa, ¿no? Quien estudia aquí también cuando quiere puede entrar a la capilla y tener un momento de oración y de encuentro con el Señor. Pues desde la capilla de la Universidad Pontificia de México le platico que esta universidad ofrece varias licenciaturas, filosofía, teología, derecho canónico y también derecho civil. Además, varias maestrías y doctorados. Pero también, y esta es la parte muy interesante, cursos y diplomados para aquellas personas que por su trabajo no pueden venir diariamente a la universidad a tomar clases todo el día o para aquellos que solo quieren tomar algún curso breve. El área de extensión universitaria de la Universidad Pontificia de México ofrece pues varios cursos y diplomados para venir los sábados de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Y somos muchos los que hemos estudiado mucho en esta universidad de manera muy sencilla gracias a esta oferta académica de cursos y diplomados, por ejemplo, en filosofía, teología, espiritualidad, liturgia, artesacro, religiones del mundo, inglés, francés, latín, griego, hebreo y muchos cursos y diplomados más. Pues durante el acto académico, el área responsable de extensión universitaria, el coordinador, también pronunció algunas palabras que le entregamos enseguida. En realidad, el Departamento de Extensión Universitaria ha ido creciendo de manera exponencial, asumiendo con ello una función social relevante, ya que contribuye por una parte a la formación de laicos y religiosas, pero también interactúa con la sociedad, elaborando respuesta a los desafíos que hoy se nos presentan. Tal es el caso de nuestros diplomados de desarrollo humano, bioética, logoterapia, tanatología, entre otros. De esta manera, el Departamento de Extensión Universitaria hace un aporte a la sociedad muy valioso. Más allá del diálogo científico y cultural que pueda tener con otras expresiones culturales o puntos de vista, ya que su fin último es promover la unidad entre la fe, cultura y vida. Es decir, el Departamento de Extensión Universitaria se caracteriza, a comparación de otras universidades, por ser un departamento que une dos cualidades. Por una parte es un departamento académico, sí, pero también es un departamento de pastoral. Porque el fin último es evangelizar para educar y educar para evangelizar. Las razones y los motivos por los que estudia uno pueden ser muchas y pueden ser diversas. Esa es la realidad. Pero bajo este principio, cuando pensamos que la finalidad última de estos diplomados es invitarnos a ser mejores, a construir el reino de Dios, entonces la mentalidad cambia, todo cambia. De tal forma que si alguno de ustedes ha reprobado alguna asignatura, pero ha cambiado con su familia y su trabajo, no se preocupen. Luego le ponemos 10. Finalmente, estamos muy contentos porque en este ciclo estamos concluyendo alrededor de 650 alumnos. Tan solo usted es una parte mínima y representativa del Departamento de Extensión Universitaria. Hay muchos alumnos que en este momento no pueden estar, que están en línea, hay alumnos en Aguascalientes, hay alumnos que hoy todavía están concluyendo un diplomado, están en clases, la verdad de Guadalupe por ahí está. Hay colegios que todavía están tomando diplomados y que estarán por terminar en los próximos fines de semana. Es decir, el Departamento de Extensión Universitaria es un brazo importante para la universidad, cuya función, como les platicé, no solamente es académica, sino que tiene un sentido profundamente evangélico, profundamente comprometido de querer transformar esta sociedad en algo mejor. Espero que ahora que ustedes puedan, que en este momento que reciban su diploma, pues realmente empiecen o ya lo estén haciendo, dando un poquito de testimonio de que las cosas se pueden hacer mejor, de que ya son mejores, con su familia, con sus amigos, en su trabajo. Pues muchas gracias y felicidades. Ahora nos encontramos situados frente a algunas de las muchas aulas que tiene esta universidad. Estas aulas son así como fábricas de conocimientos y de sabiduría. Aquí una persona entra y cuando sale, siempre sale sabiendo más y siempre sale habiendo superado un reto consigo mismo, porque Dios nos dio la capacidad de saber y de conocer. Y esto es algo que se debe cultivar como una planta. Así también la sabiduría en cada uno de nosotros, porque todas las personas somos cuerpo, espíritu, pero también somos mente y es responsabilidad de cada uno cultivar la mente. Bueno, desde estas aulas vamos a hacer una pausa que es breve. Al regresar le vamos a entregar a usted los detalles de la entrega de los reconocimientos y de los diplomas y va usted a conocer a varios profesores de la universidad que nos van a dar sus experiencias y también a muchos de los alumnos que hoy orgullosamente han recibido un reconocimiento o un diploma. Alumnos que pasaron aquí muchas horas durante todo un semestre estudiando, dedicados y que hoy, usted los verá, están muy orgullosos y muy sonrientes al recibir estos reconocimientos y diplomas. Una pausa breve, volvemos con esto y con más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!